El salto de Marcelo, ahora sí, le salió el taconazo, Lucas Vázquez, Lucas Vázquez peleando con... No, están muy finos. Cayo, Cayo, ese balón para Marcus Berke, toca por todas partes. Jugada de Benzema, Benzema, Bale, el remate no es bueno, los minutos que llevamos de juego. Se la juega Modric otra vez, pelota de Carvajal, Carvajal ahí en el Arley, remate, toca al Fallez, Lucas Vázquez, Fallez otra vez, Bale y el balón fuera. Ha intentado esa chilena Gareth Bale, el balón estaba altísimo, vamos a ver hoy otra vez la acción. Jugada espectacular, el remate de Gareth Bale, pelota de Modric por dos veces, la saca Fallez y ahí llega Bale en una... Se lo consiguió Abdul Rahman que deja atrás, ojo al remate de Jaslem, no. Soltándose más en ataque, siendo el que se asocia con los de arriba. Modric es un jugador que Madrid necesita. El gol, el segundo gol, 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 Marcos Llorente. Ha notado Marcos Llorente ese golazo que se convierte en el segundo tanto y que pone más tierra de por medio entre el Real Madrid y el AIN. La verdad es que está haciendo un torneo sensacional, vemos el balón rechazado en el salto de... Corre Bale, Benzema esperando en el ciclo central, balón de Bale, remate, se va a... 4% lanzamiento para Modric, Modric hace a Sergio Ramos, al remate... ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Ramos que pide silencio a los que han estado pitando durante todo el partido y que vuelve a marcar una final de Copa del Mundo. Ha notado Sergio Ramos en el salto de cabeza. El tercer tanto, Real Madrid 3, al AIN 0. Y Ramos que se va ahí a saludar a Isco. Ramos que se va a saludar a Isco, el que ha levantado todo un montón de gestos en la consecución del gol de Sergio Ramos. Pidiendo, mandando callar. A Odores porque Casemiro está ahí en el campo, el envío de Cayo, balón parado, el remate, se va a marchar al gol. ¡Qué golazo! ¡Qué gran remate de cabeza que se convierte en el 3-1! Bueno, anota Siotani para Alain después del envío, balón parado de Cayo, que se clave en todas las acciones de estrategia del equipo de Emiratos. Y Siotani acaba de hacer el 3-1. Le acaban de marcar al Madrid, como hizo el Casima portugués con el marcador 3-0. Uno de los goles recibidos. Ahí vemos el remate de Siotani buscando el segundo. Para Vinicius, está esperando Jared Bay. Vamos a ver Vinicius, va a tirar Vinicius, sigue Vinicius. ¡GOL! 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 Del Real Madrid. Ha marcado el Real Madrid, el cuarto tanto, la acción de Vinicius, la pelota que da en el defensor, la sonrisa del presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez. Y ha sido Nader, el que ha marcado la pelota, el que ha enviado la pelota a su portería. Ahí vemos la acción de Vinicius, la está esperando Bay. Sigue Vinicius, hay un momento que queda claro que va a rematar él. La 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 ¡Gracias!